Comprender las dificultades que están pasando en profundidad, pero fundamentalmente comprometernos a que el Estado, a que el Gobierno de la provincia de Santa Fe, va a estar al lado de las empresas, al lado del sector privado, para que el sector privado pueda crecer. Tenemos un sector privado en nuestra provincia, y particularmente aquí en la ciudad, muy pero muy importante, con una potencia, con una innovación, con unas ganas de crecer, de salir adelante, de desarrollarse, que termina arrastrando a toda la región. Por eso siempre nos comprometemos en debatir las políticas que lleva adelante el Gobierno Nacional, en donde entiende que el interior de la República Argentina es solamente un sector que provee recursos al Gobierno Nacional, que los vuelca en el conurbano bonaerense, a través de punteros, a través de varones, y nos comprometemos en trabajar para cambiar eso y darle mucho, pero mucho, valor e impronta a la producción al sector privado en la provincia de Santa Fe. Y ahora, aquí en esta reunión, en el comité, también me acompaña quien fuese vicegobernador de la provincia, senador, diputado e intendente de esta localidad, Carlos Facendini, a charlar y a dialogar un rato con ustedes, como siempre nos caracteriza, en una agenda abierta, que podamos tomar los temas que sean de su interés, de la región, de la provincia y temas nacionales, con muchísimo gusto, quedo abierto a las preguntas que quieran hacer o a las consultas que tengan. El tema candente es Rosario, y usted en esto está siempre vinculado y siempre trabajando, y además lo hizo en su momento como Ministro de Seguridad. ¿Qué opinión tiene al respecto de todo lo que está pasando? Una situación sumamente crítica, por el abandono de las políticas públicas que nunca se debieron dejar de llevar adelante. Cuando a mí me tocó sumir en el gobierno de Lipchi, de Facendini, del Ministerio de Seguridad, habíamos tenido el año anterior 272 homicidios en la ciudad de Rosario. Cuando dejamos nuestro gobierno ese año tuvimos 146, casi la mitad. Pero el año pasado, tres años después que nos fuimos del gobierno, tuvimos 292. Es decir, el doble. Y si comparamos el primer trimestre del año 2019 con el primer trimestre del año 2023, hay tres veces más de homicidios en la ciudad de Rosario. Indudablemente, algo que hicimos que estaba dando resultados, se dejó de hacer, y ese dejar hacer significó que las organizaciones criminales se vuelvan a consolidar en el territorio, tomen el control de las cárceles, tomen el control de las calles, y lamentablemente haya hecho crecer al delito y a la violencia con el homicidio en la ciudad más importante que tiene la provincia de Santa Fe. ¿Cuáles son esas acciones que se dejaron de hacer en este gobierno? Tres fundamentalmente. La primera, y creo que fue la más grave, la disolución de pabellones de alto perfil. Los pabellones de alto perfil los habíamos creado nosotros con muchas dificultades, porque la justicia, fundamentalmente el servicio público de la defensa nos planteaba vía corpus a la justicia que muchas veces perdíamos. Los pabellones de alto perfil son lugares de detención diferencial para los narcos, para los asesinos, para los homicidas, pero fundamentalmente es para quienes desde la cárcel cometen delitos. y ese régimen diferente significa que están en lugares de aislamiento con cámaras de grabación y de monitoreo las 24 horas, salvo los lugares privados, que no pueden tener contacto físico con ninguna persona, salvo con un familiar cada 15 días y hasta con sus abogados lo tienen a través de un blítex. Con una fuerza especial, diferente, que era de máxima confianza y absoluta confianza en el secretario del servicio penitenciario, lo que nos permitió tener el control total y absoluto de los capos de las organizaciones criminales en la provincia de Santa Fe. La primera semana del gobierno de Omar Perotti disuelve los pabellones de alto perfil y vuelve a los jefes criminales de estas organizaciones a pabellones comunes. Y de allí se empezaron a gestar la mayor parte de los delitos que vemos hoy. Segundo punto, en 39 meses de gestión que lleva el gobernador Perotti no desarticuló ninguna organización criminal importante. A mí me tocó detener a los monos, me tocó detener a Alvarado, a los Funes, a los Caminos, a los Bay, a los Romero, a los principales grupos criminales que había en la ciudad de Rosario, en la ciudad de Santa Fe, en la ciudad de Venado y en Rafaela. Este gobierno no puede mostrar ninguna organización desbaratada porque de hecho no existió. Y como tercer punto, cuando le devuelve el gobierno que debe tener la policía, el gobierno civil que debe tener la policía a la propia fuerza para que se autogobierne, eso hizo que baje el nivel de prevención, de tener entre 180 y 240 móviles para cuidar a los rosarinos de las 24 horas entre 80, 90 o 110 en la ciudad de Santa Fe, se pasó a tener en Rosario entre 35 y 60, es decir, un cuarto de lo que teníamos nosotros y en la ciudad de Santa Fe entre 15 y 25. Entonces, eso hizo aumentar el delito. Yo lo planteo con mucha claridad aunque parezca duro. Esto fue un pacto que hizo el comienzo del gobierno de Omar Perotti con el delito con las organizaciones criminales. Es un pacto, lo plantean muchos criminólogos, el pacto político-policial y policial-criminal. No tengo pruebas, pero no tengo dudas que eso sucedió de esa manera y tal vez sucedió desde la intención de intentar bajar los índices y los niveles de violencia, pero claramente nuestra política de no pactar con el delito y de enfrentar al delito todo el tiempo y de tenerlo contra la pared era una política correcta porque mes a mes caían las estadísticas de violencia y homicidio y las estadísticas de delito complejo como el robo calificado que había en las grandes ciudades y que hoy también empezó a ver en las ciudades intermedias como esperanza. En tu época como ministro hiciste varios cambios y exoneraste a jefes policiales. ¿Algunos de aquellos todavía siguen detenidos? ¿Hay algunos detenidos de aquella época? Muchos de ellos. Nosotros fuimos trabajamos mucho al lado de la policía de la provincia de Santa Fe pero le dimos un mensaje muy claro y muy contundente al que se apartara de la línea de trabajo nuestra lo íbamos a denunciar e íbamos a ir a fondo. El primer año a mí me tocó exonerar destituir o poner en proceso de exoneración y destitución a 400 policías de una planta de 23.000 casi el 3 y pico 4 por ciento imagínense que se hizo mucho ruido el gobierno de Omar Perotti el primer año y el segundo año solamente a 8 400 a 8 entonces cuando tenés una diferencia tal le está dando un mensaje muy negativo a la fuerza el mensaje es que hagan lo que quieran hacer total no va a pasar nada por parte del gobierno nosotros tenemos jefes presos denunciados por mí en alguna oportunidad hasta personas que habían compartido mesas de trabajo con nosotros pero estaban del otro lado y con ese dolor fuimos los denunciamos y quedaron presos pero creo que es el mensaje que hay que darle a la fuerza de seguridad si uno pretende tener una mejor fuerza de seguridad en la provincia de Santa Fe usted habló hace muy poco tiempo en algún escrito que también hay que respaldar las fuerzas es decir la delgada línea entre exonerar a aquellos que no cumplen su tarea y que en realidad manchan el uniforme policial pero también respaldar a aquellos que hacen la tarea correcta digo ¿cómo se hace para que ese equilibrio funcione? es que es muy sencillo al que roba el que tiene vínculos con el narcotráfico con el delito hay que romperle la cabeza y tiene que ir preso pero el policía que por cumplir su trabajo a veces comete un exceso o es denunciado por apremios como sucede permanentemente porque aparte la delincuencia ya lo aprendió a hacer hay que respaldarlo con mucha pero mucha contundencia miren tengo un caso emblemático que intento ponerlo para que se conozca en todas las provincias de Santa Fe que pelé mucho y perdí perdí porque ya nos habíamos ido del gobierno si no hubiésemos trabajado mucho más para que eso no suceda un policiano se le venía patrullando por calle 27 de febrero en Buenos Aires hay una chica que un delincuente con la culata del revólver le está pegando en la cabeza para robarle la mochila no se la podía sacar porque la mochila estaba de espaldas contra el piso cuando baja el comando radioeléctrico le pide que se detenga el delincuente le dispara en dos oportunidades al policía una bala le pasa 10 centímetros de la oreja está filmado el policía saca su arma de fuego y después de la voz de alto reprime y mata a los dos delincuentes con 7 balazos a uno de ellos le dieron en la justicia de Santa Fecina 24 años por homicidio calificado a un policía que estaba en el delito que no tenía nada que ver y ya no era nuestra gestión porque fue al final de nuestra gestión pero si yo hubiese sido ministro en ese momento hubiese puesto el grito en el cielo si hubiese sido gobernador hubiese puesto el grito en el cielo y hubiese utilizado todas las herramientas institucionales para que este caso se conozca en todos lados eso es respaldar a la buena policía que no sucedan estas injusticias yo entiendo un policía que está trabajando y que tal vez en el exceso de la legítima defensa comete un error que tal vez la justicia pueda plantear que no puede pertenecer a la fuerza pero bajo ningún concepto vamos a soportar que a un policía le den esos años de pena por estar trabajando eso es respaldar a la policía y sepan también los jueces y los fiscales que cuando seamos gobierno nosotros eso no le vamos a permitir que pase porque si ellos por exceso de garantismo van por la policía nosotros vamos a ir por ello que la policía está trabajando la policía que la policía que la policía que la policía Gracias.